Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Como el sol helare para los dos Que no se pueda hacer mejor Amor Como el sol helare para los dos Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol helare para los dos Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Quién es la vida? Como el sol helare para los dos Que no se pueda hacer mejor ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Se puede ver mejor No se pueda hacer mejor Lleve la vida Como el sol del aire para los dos Dile el río Que no se pueda hacer mejor, amor Lleve la vida Como el sol del aire para los dos Dile el río Que no se pueda hacer mejor Lleve la vida